Una pareja tulueña de esposos que recibió un accidente de tránsito presentado en la noche del sábado en Orlando, Florida. Se trata de Robert Fernando Rojas Ospina y Liliana Patricia Galvez Cardona, ambos de 47 años de edad. Se conoció de que en este accidente sobrevivió la hija de la pareja, una adolescente de 14 años. Las autoridades americanas investigan las causales de este siniestro.